La gran pantalla es yo creo que el único icono y el único fetiche al que le he sido fiel a lo largo de casi toda mi vida. En la película hay un homenaje explícito a la pantalla y me alegra mucho que la primera vez que vais a ver Dolor y Gloria sea en una pantalla grande. No es autobiográfica pero sí la película que habla más de sí mismo. Pedro Almodóvar ha realizado con su última obra un ejercicio con el que se ha desnudado más de lo que probablemente deseaba, pero que al mismo tiempo le ha proporcionado una gran satisfacción. Dolor y Gloria es grande, de lo mejor de su cine. Yo no doy crédito, tío. Montas todo este numerazo para después no ir. Con lo que me ha costado que me dejaran esta chupa. La película está impregnada toda ella de mí mismo. Coges una escena, no puedes decir, pues, Pedro ha vivido esta escena. Muchísimas de ellas yo no las he vivido. Pero corresponden a momentos de mi vida, quiero decir, he estado en esos caminos. Yo no he vivido en una cueva, pero mi familia sí emigró, como la familia de Penélope y Antonio. No me enamoré de un albañil a los nueve años, pero podría haberme ocurrido. Yo no he tomado nunca heroína, pero he estado, he vivido en ambientes donde era muy común. Hay cosas que sí son ciertas y directamente extraídas de mi vida. Entonces, todo eso está mezclado en un guión y que se convierte en Dolor y Gloria. Con esta película, Almodóvar cierra una trilogía elaborada de forma casual. Con la ley del deseo y la mala educación, proyectó parte de su infancia, juventud y vida adulta. Y nos habló de la pasión, de los curas y de los abusos físicos y sexuales. En Dolor y Gloria, el triángulo se cierra para contarnos la historia de un director de cine, sumido en una depresión, ahogado en sufrimiento en cuerpo y alma. Salvador Mayo es ese director de cine interpretado magistralmente por Antonio Banderas en su octava película con Almodóvar. Le vemos peinado y vestido como él, habitante de un lujoso y moderno apartamento, decorado con casi todos los cuadros y objetos reales del director Manchego. Todos ellos visibilizan la gloria que tuvo. Son los únicos datos que yo doy al espectador para que tenga la idea de que a este personaje le ha ido bien en la vida. El dolor determina mucho más la historia. Es inevitable reconocer a Pedro Almodóvar en cada gesto, lo que otorga al personaje una dosis de realidad impresionante, aunque sea para revelarnos el dolor que le invade. A pesar de que Pedro en un momento determinado me dijo si quieres utilizar algún maniobrismo mío o alguna cosa, tienes permiso y tal. Yo no quería porque no quería hacer el personaje de la parte externa y tal. Muy curioso, es muy avagador para mí y para la película, porque significa la excelencia del trabajo que ha hecho. A medida que iban pasando los días y tratando de desentrañar todo lo que iba pasando en las secuencias y el observarle mucho a él y el haberlo observado durante 40 años, me imagino que se queda un pozo dentro de uno que va saliendo poquito a poco. Fiel a sus temas, en Dolor y Gloria persiste la importancia de la madre. Penélope Cruz es la joven, la de posguerra. Ella lleva dentro ese carácter maternal al que Almodóvar sabe sacar buen partido, como ya hizo anteriormente en algunas de las seis colaboraciones juntos. Ay, deja los cromos ahora, hijo, vamos a comer. Nick Taylor y Robert Taylor, ¿tú crees que son hermanos? Por supongo. Julieta y yo compartimos este personaje que está inspirado en la madre de Pedro. No todo es de esta madre, ¿no? Pero hay muchas cosas que cuentan momentos de su infancia. Ella, todos sabemos que ella fue una persona muy importante en su vida, que le marcó mucho. Yo llegué a conocerla también. Esa esencia tenía que estar ahí y estaba, está escrito, es una especie de homenaje a ella, ¿no? Yo no quiero ser cura. No hace falta que lo seas. Entonces, ¿por qué quieres que vaya a un seminario? Pues porque para los pobres no hay otro modo de estudiar. Julieta Serrano vuelve a trabajar con Almodóvar casi 30 años después para convertirse en la madre anciana. Además, en dos de las cinco películas que han realizado juntos, ya había tenido como hijo a Banderas. Yo llegué allí y me sentí tan cómoda, tan... Encontrarme con Antonio otra vez, que, bueno, pues también, hacía muchísimos años que no le veía. Y con Antonio también ha sido una relación como si le acabara de ver el día antes. Esas magdalenas renegridas, ni pensarlo. Son integrales. Un día me traerás un plato de alfalfa para comérmelo, porque ahora dicen que es buena para el corazón. ¿Y no te vas a tomar la leche? Tienes que hacer por tomártela. Después. Y luego ya rodando, me escribió una secuencia más. Hubo una relación muy cariñosa y la verdad es que lo he pasado muy bien. Venga, te ayudo. No, tú no sabes. Los años 80, las drogas y la movida madrileña también están presentes en esta historia, que nos habla del cine dentro del cine, como hiciera Fellini en Ocho y Medio, Bob Fossey en Old and Jazz o Woody Allen en Recuerdos. Cuando quise darme cuenta había pasado un año y ya no podíamos vivir el uno sin el otro. Estábamos en 1981 y Madrid era nuestro. Así Ereche Andía interpreta al actor que se reencuentra con el director tras años sin dirigirse la palabra, uno de los nuevos y bien escogidos fichajes de Almodóvar. Me vas a explicar de una puta vez para qué has venido a verme después de 32 años. La firmoteca ha restaurado sabor. Han decidido que es un clásico. Y la han programado por un ciclo de cine rodado en Madrid. Me llamaron para pedirme que la presentáramos juntos. Y no saben que no nos hablamos desde el rodaje. Me ha hecho aprender muchísimo, es un sueño cumplido, yo soy muy fan de Pedro de siempre. Quería estar a la altura y me ha tocado el personaje que podía defender y que me emocionaba brutalmente. Es un personaje tan poliédrico, tan extraño, que es que los clichés no servían. Seleccionados también por casting, vemos a Nora Navas como la asistente personal del director y a Leonardo Esbaraglia como el gran amor de juventud de Salvador Mayo. Es un personaje que forma y que participa en un momento de la película donde todo empieza a darse vuelta y todo empieza a ser luz y creatividad e integración y madurez. Y en todos estos años solo he vuelto a Galicia para ver a mis padres. Como dices en tu monólogo, Madrid se había convertido en una plaza difícil para mí. Un encuentro de muchísimo amor. Que a Pedro le había gustado algo de mis ojos, de la tristeza, de algo que desprendía los ojos, pero que quería verme trabajar conmigo. Y entonces para mí ya eso fue un regalo. A este elenco escogido perfectamente se suman la música de Alberto Iglesias y la fotografía de José Luis Alcaine, habituales en su cine. Hay además excelentes secundarios, Raúl Arevalo, Cecilia Roth, Susi Sánchez, prometedores actores nuevos, El Niño y el Joven. Yo estoy muy contento en general del resultado actoral de mis películas, pero creo que en esta película me parece, tengo la impresión de que es la película en que el 100% de la función de los actores logra el máximo de lo que yo podía pedirles. ¿Te gusta dibujar? Mucho. Entonces aprenderás muy rápido a escribir, porque escribir es como dibujar, pero con letras. Ahora lo absorbe. Y cameos muy esperados, como el de la cantante Rosalía. Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda. ¡Qué valor! ¿Qué cosas tiene, Rosita? De que sí, de que te bebies el agua y entonces, ¿qué cameos te gusta? ¿Sí? Lo nuevo de Almodóvar siempre se aguarda con anhelo. Dolor y Gloria alcanza uno de los puntos álgidos de su carrera. Es madura, sincera y elegantemente rodada. Dolor y Gloria es una de las películas de las que estoy más satisfecho.